Dime, soldado, ¿cómo se llama esa arma que tienes ahí? Esa goza que traes en la cintura y vuela. Estoy seguro de que hablamos la misma lengua. Quizás solo estés demasiado aterrado. Veo que también usan espadas. Significa que ya sabe lo que tenemos en la nuca. Bueno, no importa. Llevaré esto conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!